El último lunes, Melody remeció Instagram con unas fotos desde las playas de Miami. La joven luce un sexy bikini rosado para deleite de Jonah y demás seguidores. Lo curioso es que las fotos de Cortés fueron publicadas horas después de la llegada de Samara a Estados Unidos. Como se sabe, la influencer regresó al mencionado país con su hija Shanna para que la menor pase unos días con Jonah. Ante el viaje de Samara a Estados Unidos, muchos especularon que la hija de Melissa Kluck se iría a reconciliar con Jonah, pero el joven descartó esa información a través de una transmisión en vivo. Orna aclaró que estaba totalmente enamorado de Melody. Sabemos que el fin de semana Jonah y Samara volvieron a verse en el aeropuerto de Miami, pero el joven se mostró indiferente ante la presencia de la madre de su hija. Eso sí, Orna se mostró feliz de tener a la pequeña entre sus brazos después de varios meses. Jonah se llevó a Shanna, mientras que Samara, quien estaba embarazada de Brian Torres, se fue con su hermana Melissa Lobatón. Posteriormente, la influencer se dejó ver en una discoteca con otras amigas en Patterson. ¡Gracias!